Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, los problemas que surgen en el mundo del trabajo, el capital, el progreso, las injusticias, tienen que interesar a todo cristiano, porque el mismo Cristo se hizo obrero y fue víctima de las injusticias y supo de las fatigas y sufrimientos del trabajo humano. Cristo no fue un hombre que pasó por el mundo displicente, como con una flor en la mano, no. El corazón de Cristo resuena en el mundo del trabajo porque es un corazón de un obrero, de un carpintero, y por esto nuestra reflexión de hoy es sobre este aspecto de la persona de Jesús. El corazón de Cristo tuvo experiencia del trabajo y del mundo del trabajo sacó sus principales parábolas, el pastor, el sembrador, el viñador. También las comparaciones que usaba las tomaba de la vida cotidiana. Por ejemplo, el reino de los cielos se parece a un señor que dio a sus obreros talentos para que los hicieran rendir y multiplicar. Y así otros tantos ejemplos. Supo Jesús dedicarse al trabajo para acrecentar el progreso de su familia y de sus vecinos. También él aceptó la invitación bíblica de multiplicar los bienes y su corazón se gozaba en los sembrados maduros, en los viñedos abundantes. El concilio Vaticano II nos enseña que la actividad humana, también el trabajo, perfecciona al hombre y es una participación en la obra creadora de Dios. No porque esperemos bienes futuros, debemos desentendernos de esta tierra, del trabajo, del progreso. El corazón de Cristo además sufrió el aspecto negativo del trabajo, en tanto que es penoso y sufriente. Sufrió también él aquella vieja condena, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Podríamos decir que Cristo conoció la cruz, muchos años antes de ser crucificado en el Calvario. Conoció la cruz del trabajo y así desde entonces nos redimió con sus fatigas. Recemos por el mundo del trabajo. El Santo Padre Juan Pablo II dedicó una de sus encíclicas al tema del trabajo humano, enseñando acerca de la espiritualidad del trabajo, de su valor redentor, de su dignidad, invitando además a todos a superar las antítesis y enfrentamientos entre capital y trabajo, entre patrones y obreros. Recemos al corazón de Cristo para que se instale una mayor justicia y equidad en el mundo del trabajo. Que los trabajadores no sean absorbidos por el materialismo y el consumismo y descubran otras actividades culturales y sociales que son otros modos de trabajar para elevar su dignidad. Que aprendamos todos a supeditar el trabajo a intereses superiores como la familia, la concordia y la paz social. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Hasta aquí llegamos por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y la Virgen Santa te proteja. Amén. Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina.